Guarachana les traigo un aviso rapidísimo Estoy grabando ahorita a las 3 de la mañana Y no puedo hacer mucho ruido entonces Les digo rápido Estas semanas el canal va a pasar por una serie de cambios un poquito ligeros Voy a empezar a meter un poquito más de contenido Pero voy a modificar el día en que se van a publicar los videos Porque me estoy llenando de trabajo Entonces yo creo que voy a dejar descansar un poco los gameplays Y los voy a sacar cada 15 días Y semanalmente voy a sacar una sección de noticias de lo mejor de la semana Y vamos a tratar de reinventar un poquito los gameplays A ver que se puede hacer ahí Y también voy a empezar a meter un poquito más de contenido como tops U otras cosas como para variarle ya nada más a los gameplays Yo creo que esta semana voy a subir el primer noticiero Déjenme ver como funciona y como se me acomodan los horarios Y pues nos estamos viendo, eso es todo ¡Ay!